¿Qué es la nueva Constitución? En general se ha dicho y la literatura sí lo plantea que abrir espacio para las mujeres significa avanzar en la igualdad de género que debiera ser un objetivo central de la nueva Constitución. Pero para eso tienen que haber mujeres involucradas porque son ellas las que traen, ¿no es cierto?, los conflictos, las situaciones de desigualdad a las que se enfrentan y a partir de eso entonces se puede pensar, ¿no es cierto?, en una Constitución que a lo largo de su texto vaya no solo reconociendo la existencia de las mujeres en la ciudadanía y la diversidad de mujeres al interior del colectivo de mujeres, sino que también las múltiples experiencias que van a tener. Y seguramente van a surgir elementos que de otra manera no podrían surgir. Por ejemplo, y agudizado por la pandemia está todo el tema del Estado cuidador, es decir, un Estado que se hace cargo no solo de cuidar la relación entre la ciudadanía, por ejemplo, y la naturaleza, sino que un Estado que cuida y pone a las personas en el centro y que considera el cuidado aquello que realizamos las mujeres mayoritariamente en todo el mundo, que es el trabajo doméstico y de cuidado, también poniéndolo en el centro como un eje fundamental de la sostenibilidad de la vida. Eso, que en pocas constituciones está presente hoy día, debiera ser un tema central y solo va a llegar ahí de la mano de las mujeres. Se va a transversalizar el enfoque de género porque va a haber presencia, ¿no es cierto?, como decíamos antes, va a haber presencia de mujeres porque la composición es paritaria. Ahora, ¿qué significa transversalizar el género en toda la Constitución? Significa reconocernos como sujetos, sujetos políticos, sujetos colectivos, significa también poner en el centro la igualdad de género, y poner en el centro la igualdad de género significa que tiene que ser un principio y un valor del Estado, que por lo tanto va a ser un elemento de interpretación para todos los poderes del Estado, en el sentido de que todas las políticas públicas, todas las normas, toda la regulación de la sociedad va a tener que tener ese enfoque, porque va a ser parte de los principios de la Constitución. Pero también un segundo elemento va a ser, por ejemplo, la inclusión de derechos que son específicos o fundamentalmente atribuidos o cuyos titulares son las mujeres. Me refiero, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, me refiero al derecho al cuidado, me refiero también al derecho a vivir una vida libre de violencia, y a eso también otros derechos que, si bien no son específicos de las mujeres, el impacto que tienen sobre la vida de las mujeres es tremendo. Por ejemplo, la situación de las pensiones y la jubilación de las mujeres, que hoy día sabemos que es a lo menos un 40% menor que en el caso de los hombres. Entonces, esos derechos van a tener que redactarse, van a tener que concebirse y luego materializarse de una forma que no discrimine. Y, por cierto, el principio, ¿no es cierto?, y el derecho a no ser discriminada por razones de sexo o de género, también tiene que ser parte de los mandatos que tengan los poderes del Estado. Y, por último, uno podría decir, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la organización del Estado o cómo participa la ciudadanía de la toma de decisiones del Estado con el género? Y tiene que ver, porque en la medida que las sociedades tienen menos espacios de participación, las que menos participan en esos espacios de toma de decisión son las mujeres. Por lo tanto, también, en la parte orgánica de la Constitución va a ser fundamental, ¿no es cierto?, que se considere que, uno, partimos de la base de que hay una mayor desigualdad en el acceso a la participación de las mujeres y, por lo tanto, ahí la idea de la democracia paritaria, como ese principio de participación que, en lo social, en lo político, en lo económico, va a ser clave para abrir todos los espacios de poder a la participación de las mujeres, junto con otros mecanismos de participación directa e, incluso, compensar la institucionalidad en términos, la institucionalidad pública, por una parte, en términos de espacios más colegiados para que las mujeres puedan participar y, en el sector privado, también, de una vez y por todas, también asegurar que las mujeres puedan acceder a los puestos de poder en ese espacio. El reglamento, que es, en el fondo, el cuerpo normativo que va a establecer la forma de funcionamiento de la convención constitucional va a ser también fundamental. Aquí, forma y fondo son claves. Forma, reglamento, fondo, debate constitucional son claves no solo para las mujeres, sino que para darle mayor legitimidad al proceso constitucional que se inscribe, como todas y todos sabemos, dentro de una crisis política, social y económica que arrastramos desde el 18 de octubre en adelante y que se ha visto agravada por la pandemia. Ese reglamento debiera, y ojalá así sea, debiera abrirse a la ciudadanía y debiera abrirse tomando en cuenta de que no todos y todas los ciudadanos podemos acceder en igualdad de condiciones, por ejemplo, a participar de los debates o a presentar nuestras demandas o nuestras visiones sobre el proceso constitucional. Ese reglamento, por lo tanto, debiera incorporar no solo una perspectiva de género, sino que también la participación real de mujeres. De acuerdo a la literatura, en otros procesos constitucionales lo que se ha visto es que las mujeres se sienten mucho más cómodas trabajando en comisiones que en plenarias. Por lo tanto, uno esperaría que haya algún nivel de organización dentro de las mujeres que salgan electas de manera de encontrar las mejores formas de, primero, de participar con todo el potencial dentro de esa convención, pero también asegurando que en cada una de las comisiones que se establezcan en la suma total, al menos, haya distribución, ¿no es cierto?, paritaria de la integración de las comisiones, de las presidencias de las comisiones y, en fin, de todos los espacios de toma de decisión que se establezcan dentro de la convención. Eso asegura y garantiza, digamos, que quienes estamos fuera, las miles, millones de chilenas que estamos fuera de la convención sintamos que allí estamos en igualdad de condiciones para debatir, nos sentimos cómodas para presentar nuestras demandas y visiones constitucionales y, además, es un espacio protegido frente a la discriminación, lo que va a significar también que hay que considerar, por ejemplo, algún tipo de protocolo que impidan, ¿no es cierto?, algún nivel de acoso, algún nivel de agresión que esperamos que no exista, pero de todas maneras dentro de la convención constitucional porque sabemos también que aquellas mujeres que tienen un liderazgo y cuyo liderazgo está al servicio de romper, ¿no es cierto?, los estereotipos de género que justifican la subordinación de las mujeres puede que se encuentren, como se encuentran también en las redes sociales, pueden que se encuentren con actos, con conductas agresivas que no pueden ser toleradas. Me gustaría enfatizar que cuando hablamos de una constitución feminista, lo que estamos haciendo no es solo velar porque los intereses, necesidades y demandas de las mujeres estén en el proceso constitucional. Estamos velando porque las mujeres que participan en todos los colectivos y en todos los sectores de la sociedad estén incorporados en esa visión constitucional porque al hacerlo nos estamos haciendo cargo también de otros grupos históricamente desaventajados o discriminados y que a través de la igualdad de género también logran avanzar en su igualdad. En ese sentido, una visión constituyente feminista no es una visión que solo garantiza derechos y espacios para las mujeres, sino que producto de que es una discriminación tan vieja como la historia misma de la humanidad, el hecho y producto también de que las mujeres somos parte de los grupos o de los pueblos originarios, somos parte de los grupos afrodescendientes, somos parte de las personas migrantes, somos niñas y adolescentes en el grupo de infancia, nos aseguramos que esa igualdad es una igualdad real para todos y para todas. ¡Gracias!